Tras más de 30 años formando futbolistas, hoy la Masía del Barça cierra sus puertas. Punto Pelota entra para ver qué es lo que queda dentro de este emblemático edificio. Entramos y lo primero que vemos es un cuadro en el que aparece el actual técnico del primer equipo, Josep Guardiola, cuando tenía 17 años. Pero no solo Guardiola está presente en las paredes de la Masía. Otros jugadores de la talla de Carlas Puyol, Víctor Valdés o Andrés Iniesta coincidieron también, aunque en otra época en el fútbol base azulgrana. También están el recién retirado de Andela Peña, Albert Celades o el actual seleccionador sub-21 Luis Milla. Destacan ausencias como las de Xavi, que nunca llegó a vivir en la Masía, o de Leo, no este, sino Leo Messi, que tampoco vivió en el mítico edificio. Curioso es este cuatro en el que coinciden, en el mismo año, Josep Guardiola y Tito Vilanova, segundo entrenador del FC Barcelona. Son los únicos recuerdos que quedan en un comedor que se ha quedado vacío, sin niños a quienes alimentar, pero con muchas vivencias que recordar. Quedarte con esas cosas tan bonitas que has podido vivir y llevarlas dentro del corazón. Y los duros y difíciles creo que también sirven y mucho. Y otros, a lo mejor compañeros, que han venido, que no han aguantado y se han marchado al poco tiempo, porque han echado de medos a la familia y se han tenido que marchar porque no han aguantado la situación. Y Hermo Amor ha querido formar parte del acto que ha cerrado hoy la Masía, el mismo amor que entró en ella en su primer año de funcionamiento y que fue el primero en triunfar nuevo en el primer equipo del Barça. Tras echar el cierre, los futuros cracks del Barça se formarán en la ciudad deportiva, dejando a su antigua casa como sede social del club.